de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas. Edgar, planteábamos sobre ahora la utilización de manera macabra de estos métodos que fueron vendidos al chavismo, donde se expone ahora una tendencia para tratar de generar una matriz de opinión en contra de periodistas que están agremiados, directivos del Colegio Nacional de Periodistas, y esto está sucediendo de manera reiterada, y lo hemos visto con mucha insistencia en Carabobos, el centro, ¿qué está pasando y de qué manera está operando ahora este lado oscuro del chavismo? Sí, se ha desatado toda una campaña a través de estos medios, a través de distintas redes sociales, donde se trata de exponer a la dirigencia del Colegio Nacional de Periodistas, se ha intentado en otras regiones, en otras seccionales del país, pero ha reciado en el caso de Carabobos, donde se ha venido exponiendo a esa directiva formada principalmente por Lula Rá Castillo, Daniel Lidia, Randolfo Blanco y el resto del equipo que los respalda allí, que son parte del equipo directivo. Aquí se trata entonces de exponer a quienes asumen la defensa de la libertad de expresión, a quienes asumen la defensa del libre ejercicio del periodismo y a quienes también han asumido, por supuesto, y han hecho el respectivo acompañamiento a todos aquellos casos de detenciones arbitrarias, maltrato y persecuciones a los medios de comunicación y a la prensa en Venezuela. Entonces, es un golpe no solamente ahora contra los periodistas que están pateando la calle, por llamarlo de una manera, los periodistas que están informando permanentemente, sino ahora contra los periodistas quienes están dentro del propio dirección del gremio para atacarlos, porque ahora son ellos precisamente los que asumen las directrices y las estrategias necesarias para asumir la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela. Entonces, lamentablemente no se entiende entre el juego democrático que los medios de comunicación no deben prestarse para este tipo de iniciativas que en nada benefician a la sociedad y que más bien son una mancha para la democracia y para la labor que han cumplido los medios de comunicación. Se entiende que los medios de comunicación pueden tener una línea editorial cualquiera, de derecha, de izquierda, religiosa, política, económica, eso no hay ningún problema. El detalle es que la pueden defender inclusive con pasión, pero tiene que haber la prioridad informativa necesaria para tener cabida el resto de la opinión, el resto del pensamiento en el país y no se pueden convertir en instrumentos para destruir la reputación, la imagen de las personas y sobre todo de todo el gremio periodístico porque estamos colocando ante la opinión pública a los periodistas como que si fuese una pandilla de delincuentes cuando realmente lo que han venido cumpliendo con una labor fundamental, no solamente la de informar, sino defender el derecho a libertad de expresión y en arreglar esa bandera permanentemente. Rápidamente, Edgar, cualquier denuncia, el Colegio Nacional de Periodistas está en estos momentos canalizando hacia los organismos competentes, ¿hay alguna red social donde podamos compartir a través de nuestra plataforma? Ahí pueden recurrir a la CNP Caracas y CNPBEN, tanto el Colegio Nacional de Periodistas de la Ciudad Capital y el Colegio Nacional de Periodistas, la sede nacional, la dirección nacional, y ahí se canalizan todas las denuncias y son abordadas por supuesto por las personas responsables de cada caso, si son seccionales o son casos de interés nacional, que de hecho todas son de interés nacional y por ello estamos comprometidos a atender cada una de esas situaciones o esas denuncias que se han venido, pues que se pueden presentar en cuanto al ejercicio de esta profesión y la violación al derecho a libertad de expresión. Edgar, muchísimas gracias por, primero, la oportunidad que nos das para denunciar esto a través de la participación que tuviste hoy con nosotros desde el Colegio Nacional de Periodistas, una organización a la que le tengo mucho apego y mucha admiración, sobre todo por quienes la integran, periodistas que están en nuestro país, en nuestra querida patria Venezuela, desde acá nosotros, para nosotros es muy cómodo denunciarlo, desde fuera de nuestra querida patria Venezuela, pero quienes están dentro, quienes tienen que enfrentarse, no solamente a las limitaciones del asedio por parte de la, de ese chavismo que no acepta la crítica, sino también de operadores, de colegas que más bien le dan la espalda al libre ejercicio, esto es lamentable. Muchísimas gracias y admiramos la valentía con la que en estos momentos enfrentan ustedes todos estos obstáculos, que por fortuna, muy pronto vamos a salir de esto. Un gran abrazo a la distancia y mi admiración, mi doctor, el gremio. Agradecido, gracias por la invitación y saludos a la audiencia por sintonizarla. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Edgar Cárdenas, él es periodista, él es secretario general de la sección a Caracas, del Colegio Nacional de Periodistas, denunciando sobre estos esquemas que existen en nuestra querida patria Venezuela, en contra del libre ejercicio del periodismo. Nos aparten, ya volvemos con más de Dígalo aquí. Gracias.